bienvenidos sean todos un día más a mi canal esto es ninza box comencemos vamos con el video hoy hola hola guapito among us consejos y trucos para ser el mejor impostor la nueva sensación de twist tiene dos palabras y no se llama fall guys among us es un juego de pc y móviles que ha interrumpido las plataformas con una premisa muy conocida descubrir el asesino como en las mejores novelas negras durante la partida ocurrirán asesinatos y un jugador o varios tienen el rol de impostor el juego consiste en averiguar quién es antes de que te mate y toda la acción se desarrolla en la nave mientras unos harán la nave otros se dedican a acusar chantajear sabotear en el peor de los casos asesinar a los demás a continuación te damos algunos consejos y trucos para ser el mejor impostor a veces es más difícil engañar a todos los jugadores que ser honesto por tanto si te ha tocado ser el impostor piensa como ellos un jugador normal te hará tareas en la nave para poder escapar de alguien cuanto antes por tanto sospecharán de los jugadores que no hagan nada o intenten aislarse del grupo hay que decidir en el caso de que todos se pongan de acuerdo sobre el posible impostor este será expulsado del grupo y por tanto de la partida si quieres ser el mejor impostor de among us sigue estos consejos no te auto inculpes es tan sospechoso pasarles a percibido como llevar la voz del cantante no intentes destacar cuando tienes que encontrar el equilibrio perfecto entre estas dos facetas o serás acusado por tus compañeros tienes que actuar como si fueras un impostor completando tareas y acompañando al grupo lo máximo posible en los primeros compases del juego cuando sea el momento de discutir no acuses incentivos porque los demás jugadores pueden tener una cuarta real y te podrían acusar entre varios elige bien a tus víctimas también sería bastante sospechoso matar a quien te ha acusado verdad un buen impostor debe elegir bien a sus víctimas y ser observador te darás cuenta rápido de quién ha jugado más veces y quiénes son los jugadores principiantes estos últimos no son una amenaza real para tus victorias así que el principio más efectivo de asesinar a los bucearomas veteranos puede ser un problema serio cuando queden menos jugadores serán los menos habilidosos unas presas fáciles para cualquiera asesino y testigo del asesinato una de las formas más eficaces para engañar a los jugadores es convertirse en un testigo de un asesinato la clave es asesinar a un compañero sin ser visto por los demás que se encuentren en la misma habitación nadie te ha visto pero estás tan sorprendido como ellos pero comprueba que tu acción no ha sido grabada por las cámaras de vigilancia si tu avatar parpadea en rojo es porque alguien está mirando las cámaras en la sala de seguridad sabotaje en ese equilibrio tienes que encontrar la manera de sabotar la nave para que los jugadores no escapen es evidente que el impostor necesita tener oportunidades para matar a los demás jugadores y por eso los pequeños detalles pueden darle tiempo necesario para no ser pillado por ejemplo cuando asesinas un jugador asegúrate de que la puerta esté cerrada todos los jugadores harán tareas en la nave así que la posibilidad de que alguien se quede solo son más altas no utilices el sistema de ventilación recuerda que los impostores tienen una habilidad exclusiva para usar el sistema de ventilación en la mitad de la partida no puedes olvidar este pequeño detalle pero si alguien te ve manipular este sistema automáticamente te harás señalado ten cuidado y no lo uses con frecuencia especialmente para llegar a las habitaciones más concurridas sin ser visto coméntanos qué te parece sabes algún truco que nosotros no estaremos complacidos de leer sus opiniones en la caja de los comentarios abajo no olvides dejar de un buen like si te gusta lo que hacemos suscribirte y compartir sobre todo en tus redes con tus amigos a 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 Gracias por ver el video.